Hola amigos, con ustedes una vez más José del Club Gamerson y este es el quinto video del gameplay de Far Cry Primal. En el video anterior fui donde el chamán Tensai quien me enseñó a domar el búho, quien será de ahora en adelante los ojos de Takar en el cielo, algo muy importante y bastante útil más adelante ya verán por qué. Ahora nos pide que vayamos a domar el poderoso lobo blanco, entonces saldré de la cueva de Tensai hacia la misión llamada El Señor de las Bestias. Si les gusta el video no olviden darle like y suscribirse para muchos más videos. ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Vean ha bandata! ¡Cubal San Gwar ha bandamaaga da! ¡Uláucowal waida walquas wang! ¡Aiwa Sibargwashayú! ¡Tus isa ha magata! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!